La denuncia la hacen desde el 20 de julio, precisamente en la carrera 26. Nosotros hemos estado muy pendientes de este enrocado del año pasado, desde que se empezaron estos espacios de mitigación, pero allí, desde ese entonces, las comunidades venían alertando de unas alcantarillas que estaban haciendo, que desembocaban al río Guaviare, pero que para ellos, estos habitantes, estaban muy pequeñas y este tubo no iba a ayudar a desembocar todo el agua que viene precisamente por la carrera 26. Estuvimos hablando con estos habitantes que desafortunadamente ahora se inundan todo el tiempo, sea una lluvia pequeñita, sea un aguacero grande, pues ya casi ni pueden entrar a la casa. Por eso hablamos con dos de sus habitantes y esto fue lo que nos contaron y denuncian a través de Marandúa Noticias. Mi nombre es Mariceli. Sí, pues, ¿qué les digo yo sobre la problemática que tenemos aquí por la carrera 26? Lo que pasa es que cuando los estaban trabajando, los que hicieron la obra, nosotros les comentamos de que esa obra que estaban haciendo en esas alcantarillas, cuando llegara el momento del invierno, nosotros íbamos a tener problemática que nos íbamos a inundar. Ellos dijeron que sabían más ellos que nosotros, que no sabíamos nada, pero la verdad, desafortunadamente, pues, sabemos más nosotros que ellos, que eran unos ingenieros, unos, bueno, no sé qué más, y la verdad, pues, de ahorita, ¿qué pasa? Llueve y de una vez nos inundamos. La calle queda intransitable, la gente nos dice que toca que pongamos canoas, porque, imagínense, principiando yo que tengo un negocito acá, la gente no ve, llega, ¿por qué? Porque se mojan los pies, mejor dicho. Se dificulta mucho para ellos llegar a comprar sus cositas a la tienda y, pues, le perjudican a uno también porque, pues, uno necesita vender. Pero con esa problemática que tenemos, a ver, ¿en qué nos pueden colaborar el señor alcalde? No sé con qué tenemos que hablar para ver qué nos soluciona, si nos destapan los tubos. Bueno, no sabemos qué pasa, pero la verdad, hay una problemática muy, mejor dicho, grave aquí por esta carrera a la orilla del río. Muy buenos días. Aquí teníamos, es que nosotros hace más o menos unos 30 años que esto funcionaba supuestamente, o sea, súper bien, porque aquí había unas escalerillas donde era donde se recogían las aguas lluvias. Anteriormente, antes de hacer el primer, o sea, cuando hicieron el inicio del enrocado, habían hecho las escalerillas y ellas nos servían para desagües de las aguas lluvias y también nos servían para bajar a la orilla del río. Ahorita no las tenemos. Nos taparon por todo lado. Se inunda cada vez que hay un aguacero, se inunda. Y el problema número uno es que el agua sube encima del arreglo que ellos hicieron y eso se está desbarrancando más, porque por los tubos que ellos colocaron para las aguas lluvias no baja agua. Ahí está completamente muy, o no sé, sí quedó muy alto, sí se tapó, pero es que en más o menos tres meses funcionó y empezamos las inundaciones. Me acuerdo mucho que ustedes en alguna oportunidad ante Maranduda decían que le colocaran rejillas. ¿La colocaron sí o no? No, no las colocaron. Nosotros les decíamos que por qué no les colocaban una rejilla en cada cantarilla, que cosa de que cuando lloviera bajaran las basuras, ellas quedaban ahí, pues uno salía y las podía destapar. Dijeron que no, que eso no era necesario, porque por eso eran unos tubos gruesos para que bajara todo al río. Pero la verdad eso no fue así porque están tapados los tubos. Entonces, no sé, ¿en qué nos puedan colaborar ahí? No, y la verdad ahí no creo que sea ni basura. Eso está lleno de tierra. O sea, toda la cantidad de tierra que baja, eso está terriblemente lleno de ese tubo. O sea, todo lo que es el hueco que hicieron, porque es que ellos hicieron una caja, una caja grande y esa caja debe estar llena de tierra. Entonces, eso ya, eso ni, o sea, la basura prácticamente casi no. Porque antes, no sé, eso se llegaba a la basura ahí y ahí la sacaba uno. Porque ahí había, ahí sí habíamos, nosotros habíamos colocado una malla. Y ahí quedaba, y ahí nunca se tapó, es que ahí nunca se tapó esa cantarilla. Y bajaba el agua bien en las escanerillas. ¿Esto es de día? ¿De noche cómo les va? Pues imagínense, si eso es de día, de noche es peor. Porque uno no sabe dónde queda, y es que el agua aquí cuando llueve duro, sube más arriba. Cuando pasan los carros, se entra el agua prácticamente a las andenes, sí. ¿Qué le piden ustedes a las entidades que hicieron ese trabajo? Pues no sé, la verdad es que no sabemos realmente a qué entidad le corresponde ese trabajo. O sea, hacerle mantenimiento, hacer el trabajo bien hecho, o sinceramente no saben porque ya hemos mandado muchos videos, hemos sacado los videos de cuando pasa la gente, cuando, o sea, porque la gente casi prácticamente ni pasa por acá cuando está así. Los que pasan en carro, pues muy bien, en motocarro, en moto, pues bien. Pero los que van de a pie, pues ellos tratan de subir por los andenes en ninguna parte de ahí. O sea, tres casas aquí arriba que las rejas tampoco dejan pasar más arriba. Bueno, muchas gracias por decir, Marando. No, perdón. Hemos hablado con la señora presidenta, yo, por ejemplo, le hemos mandado videos a ella, les hemos avisado en el momento que estábamos en un dado, le hemos dicho a la señora presidenta, mire cómo estamos, ella lo que nos han contestado es que ella ha pasado juicios, ha pasado muchos papeles, pero que la verdad no le han respuesto a nadie. Entonces, necesitamos que por favor nos pongan cuidado, a ver si nos pueden solucionar esta telemática. Agradecemos inmensamente su valiosa colaboración para que nos saben que nos pueden solucionar y que nos pueden ayudar. Le agradecemos mucho por estar pendiente de la comunidad. Ahora y Omar, soluciones, piden esa comunidad, uno, para que se le haga mantenimiento precisamente a esta obra, pero dos, es la problemática que de pronto lo que dicen ellos, se está dañando el terreno, se está cediendo y ellos tienen miedo que de pronto de una u otra forma este terreno vaya cediendo y vaya a ser las consecuencias o las problemáticas mucho más graves.